¡Ay, Pisa! Acabo de decidir que vamos a hacer un videoblog de nuestro viaje ¡Probé! Mi madre está recogiendo nuestras maletas y yo estoy en Enterprise que hemos alquilado un coche para estos días y así poder ir a viajar un poquito Ya hemos llegado en el apartamento donde estamos y estamos en shock de lo bonito que es ¡Una pasada! Pero si hablas en castellano mejor ¡Ah, pues una pasada! Espera, espera La cama Desde la piscina se ven vistas a Formentera Mirad el baño Es que no se ve, no se puede apreciar Y nos vamos a dormir ya porque son las 12 Y a las 9 nos vamos ya a dirección Calabadella que tengo que llegar como a las 9 y media porque a las 10 hay la primera clase para gente que le guste el subyoga ¡Buenas noches! Nuestra casita y mi madre desayunando Ya estamos preparadas aquí con todas las tablas y la verdad, la estrella ya sabéis son 8 tablas pues tenemos overbooking somos 11 estoy muy contenta de que esté lleno ¡Vamos a empezar! ¡Buenas noches! Bueno, ya hemos terminado la primera sesión como decía, hemos sido 11 ¡Una pasada! ¡Una pasada! ¡Qué bonito! No, la verdad es que Inés de Subyoga Ibiza nos ha montado la estrella en una cala dentro de una cueva la verdad es que fantástico Yo quería saber si le ha gustado o no le ha gustado porque como ella ya ha estado en clases de la Costa Brava pues me ha encantado el lugar ¿Y la clase no? Todo ¡Ah! Y la profe ¡Ay! Encontrar parking en Cala Carbón ¡Y tachán! ¡Chin chín! ¡Chin chín! ¡Hola! Bueno Ya hemos pasado toda la tarde en la playa en Cala Carbón y ahora toca la segunda clase del día y luego ya vacaciones y volvemos a estar en Cala Vadaya con otro rollo ya tiene la playa la verdad ahora que se ve como la gente ya está un poco cansada y se van yendo a casa y no se tan bien gusta y ahora sí me voy a poner el body de Shambhala que no quiero que me toque tanto el sol buenos días videoblog no puedo ni abrir los ojos ella tampoco son las ¿quién hora? las diez y media ¡No! ¡No! ¿A quién hora? no voy mecha ¡Ah! ¡Nueve y media! ¡Hombre! ¡Me has asustado antes! Bueno, hombre no es tan no es grave como si nos repitiéramos ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Nos hemos despertado súper frescas! no tengo ganas de hacer nada pero en plan no es que esté rayada es que estoy súper en paz lo mejor de las vacaciones sentarse a desayunar sentado sin reloj ¿qué me das? si te tiro los zapatos las sacuetas ¿qué me das? ¿me pagas ¿me pagas la comida? si hay tierra pero estamos en el paraíso ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy, después de visitar esas aguas cristalinas y de comer en un sitio muy top Pues hemos ido a la tarde a la piscina de casa, estar un poco tranquilas también Y ahora estamos visitando pues Ibiza Villa, el centro Y bueno, algunas compritas van a caer ¿Es normal hacerme fotos así, comiendo? No, no es normal No, no es normal No No, no es normal No es coña, es como, me estás comiendo y dice Ay mira, le envío a tu tía que estamos aquí en Ibiza cenándose Y te echa ya la foto y tú no tienes tiempo de pensar en Voy a poner cara de mona o lo que sea Ya te la he mandado Corriendo un poco con el amanecer Ahora ya ha salido totalmente el sol Y vuelvo a casa Que no lo he pensado, pero me he llevado las llaves Y mi madre está dentro, es decir, la he encerrado Pues ahora mismo tengo la piscina toda para mí Y para un millón de mosquitos que no te dejan vivir en toda la noche y en todo el día Sí, porque incluso en el día hay mosquitos Que no todo es tan bonito como lo pinto Hay muchos mosquitos Que estoy nadando en plan Así A ver si se ve Que el agua me recubre hasta el cuello Así si viene un mosquito Como ahora Te lo juro Lo he pillado Esto no es yogui, ¿no? Es que en serio me amargan Míralo Vete Ahora que puedes Hombre, ellos No son veganos Tampoco Tenéis que apostar por el veganismo Buenos días Una vez duchadita y con ropa Vamos a desayunar Con mi madre Y con el gato A ver si sale Mísis Hola Bueno, son las 7 y cuarto de la tarde Estamos ya acogiendo nuestro sitio en Cala Benirras Porque vamos a ver Cómo se pone el sol aquí Ahora os lo enseñamos Tenemos aquí el sol Y va a caer por ahí A ver si este barco nos lo deja ver Sí, porque estamos en el embarcadero Sí, sí Porque la playa está Oh, Dios mío Wow Ya toca Y ahora lo que pide es presión Se tiene que enseñar Estamos comiendo Cenando A las 12 y cuarto de la noche Porque hemos ido A las dalias Hemos ido a no sé cuántas playas Y estamos comiendo de pie Porque nos moríamos de hambre No hemos llegado a A la mesa No hemos llegado Buenos días Último día En la isla Caramba Me está entrando Estás en solo de mirarlo Tanta sal Se va riendo sola Es que de verdad A ver Que nos lo diga alguien Esto no es agosto ¿Dónde está la gente? Se han ido por las chicharras Aquí, aquí No, en serio Alone A ver Mi madre que no quiere salir Pero es que Todo esto Que se ha llevado No se lo ha puesto Y a ver Vamos a ver Mi armario Nada Eso es lo que me ha quedado No, eso sí lo usé Calcetines Que la verdad Usé los mismos Y una Pues Mira Me la voy a poner Ahora para el aeropuerto Así que lo he usado Todo Todo Todito Estamos volviendo ya Ya ha pasado una cosa Nos han sentado Separadas Con mi madre Y había comprado Pues Como No sé Hojaldre de espinacas Y una Quiche de queso Como estábamos Muy separadas Ya me las he comido Las dos yo No 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 Gracias.